ay dios nos pasamos nos trajiste el gps veníamos adivinando por todas las escasas de audio pero como decimos que se llama aquí la osiris y por qué hiciste la joya allá al otro lado es la joya entonces por qué decís la joya entonces tenemos que caminar aquí tenemos que caminar aquí el río es lo que divide la joya y la osiris y entonces por qué decís ya la joya no existe la osiris hasta la mayele venía diciendo yo voy a hacer joyera yo voy a hacer joyera yo voy a hacer de san salvador que todos que dijo lo que está lo que está en la vista no se necesita anteojo y si la verdad que hay muchas cosas que están a la vista ya va en proceso esa es la tuya pues ya va en proceso ya de levantar ya tengo el techo, las paredes ya va a terminar por ejemplo yo quiero un carro yo solo tengo una llanta ahorita yo pedí que la llave tenía por lo menos yo pedí que la llave tenía por lo menos vaya ajá entonces no tenemos mucho tiempo vamos entonces Camilo es que este Memo y por qué Camilo mejor nombre pues por qué por si nos olvida Memo ella está en río privado tiene este loco ve está chivón y hasta dónde es usted cama yo no sé vos dijen que esta es miren es que en el tiempo de la pandemia es que le llevaron todo en serio está bromeando no esta es de verdad la casa de mi le robaron todo por dejarla sola es que este Memo va por poquito igual que la Ibania la Ibania va pared por pared y este va primero la estructura del techo por si no le enlaza lo que sembró Lulo ah si por lo menos van pared por pared voy ladrillo por ladrillo ya compré quince ladrillos compré ya ajá yo también llevo ahí este poquito ah pues sí ya estás pidiendo cerca no te da vergüenza no es con estilo con estilo pero no me da pena de verdad pena robar dijo mi mamá si pedí pues a ver tenés valor va pedí míreme este cree que no me manda para hacer mi casita viera que de lámina eh padrino a quién al que me quiera ayudar al que me quiera dar por el chiquito ah vaya está bueno este toda la casa completa porque mala onda cuando llueve me mete al cuarto el agua fin ahí en el grupo mandé un video que no lo vi yo también necesito yo también necesito una camota de grande necesito terminar la cocina que vale ah vos decías no me gusta 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 me hubiera quedado con el chiquito hubiera estado pidiendo por todos lados como el chiquito necesito habla a la nueva moda la primera sorpresa porque porque fue enseñar una casita de ahí está más o menos pero esta bola es hecho de verdad pero la ayuda de mis padres qué significa o sea ellos están ayudados a comprar ladrillos cemento y todo cuánto gastado en esta casa te yo te divino quizá unos cuatro mil cinco mil como cuatro mil a cinco mil dólares por ahí 6 porque no sé no depende de no sé cuánto tiene de fondo por eso pero la casita unos cinco mil dólares la tuya como 60 pero en la casa de la vecina parece y 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 mira, Memo, ¿quién te viene a regar los palos de Jocote? El señor de ahí me la regla, y fue un gran avance poner el agua, porque fíjense que es la mecha, o sea, acá, acá, nadie tiene agua, entonces me tocó sacar la mecha desde allá, hasta acá, igual con la luz, aún no le he puesto, porque me imagino, tengo que sacar desde allá, hasta acá hay cableado, posteado, tengo que poner tres postes, como nadie ahí reside, hay casas aquí, entonces me va a tocar a mí solo. Por lo menos ya tenés agua, pero si la ponés aquí, ellos están pidiendo, ¿dónde es Coco, dónde es Jocote? Ay, y Jocote dice, ah, chiqueos. Sí, él las pone la luz y le ayuda a la casa que está al fondo, porque ya ellos solo lo pasan de aquí para allá. Ellos les va a salir más fácil, porque ya solo yo, entonces estas casas de acá les va a salir más fácil. Pero aquí no hay que haya futuro de que alguien viva. No, pero así, vos puede vender el derecho. ¿Deprante de dónde? Híjole. No sé, yo creo que no permiten eso, sí. Bien, sí se permiten. Va, se le acerca, yo así estoy pensando en volver a pedir un tiktok para terminar. Necesito muchas más batallas de tiktok, cama. Ahora hice la primera batalla. Voy, ya pues. Pero todo le estamos mal a menos. Aquí ya adelante para la picha, miren. ¿A qué hora vos? Yo en día de la mañana. Aquí ya adelante para la picha, pues. Ah, es cierto. Cama, oiga, dice el Filipín, este mismo ya vino a volver a mi casa, dice. Ya adelante. De veras, que le parece la tuya o ahora? No, 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 no. Sí, pero está grande por dentro. Ah, no, sí está grande. Ah, no, da, pues, está grande. Yo pedí que le desolera este pedacito de aquí, ve. Tienes sofá también, ve. Eso. Sí, aquí algo has hecho. Sí, a mí no me arpa, este sofá lo ocupaste para algo. Mira, esa mancha tiene. Mira, así que soy un pesito. Y este es motel, pues. No me voy, ¿por qué no te ponen las pilas y te empiezas allá para acá? pero qué es lo que tenés en mente para terminar lo veo que está tenés cerámica aquí o sea que le la conexión ahorita la instalación eléctrica te falta primero primero entonces sería sería primero instalación eléctrica luego solicitar la luz sólo ahí estaban como 1500 dólares o quizás hasta un poquito más porque estarán de la casita 2 mil dólares por lo menos con los pocos el poste 2 mil dólares luego tenerla ya tendré comprado la cerámica pero esa cerámica entonces cerámica es pedacera no es como que hayas comprado para decirle si le ponen cerámica todos estamos hablando de otros dos mil dólares por lo menos 2 mil 2.500 desde los viajes bueno depende de la mano de obra si te la dan barata o algo 2.500 a 3 mil dólares sólo en cerámica abajo como 2.500 porque yo también se pegar cerámica hacer bastantes cosas entonces son cosas que siento que me ahorro y como de cada semana más o menos el bañil ya sería no tendría que pagar ya serían como 100 como 100 dólares como 20 dólares el ayudante ahora el ayudante y el bañil cuánto no creo que 30 tal vez porque no puede ganar casi lo mismo el bañil está ayudando 15 15 25 por ahí ahí lo que tengo lo que te conviene esto es mordarlo por obra no no hacia el día mucho huevo en el día por obra mucho huevo en el día porque como ellos van a salir de trabajar del canal a trabajar a la casa pero por obra vellado diferente la cosa por obra trabajan bien diferente por tal de salir tempranitos es que cuando es por obra les importa a ellos así te van a traer porque todo el mundo se anda rascando las manos pues quiero ver resultados de ayer esto es el primero segundo tercero cuarto quinto y por qué no tengo nada séptimo y por qué rascando frasquillas te ha dado a ella la tiene como la milla de mira yo de este lado miren miren más feliz te quiero ver vuela nada tampoco hace nada mi papi no mi papi no esta fue un poquito a mí sólo aquí ya la vimos boys hola qué lida entonces vemos gerámica luego la querer repellado que repellar estamos hablando de 2000 2000 dólares más de espejo 2500 porque es bastante adelante y atrás de la que es donde quiere el repello delante y atrás solo solo por dentro pero